Ajá, bueno, regresamos otra vez. Ya reiniciamos conexión, cerramos Instagram, lo volvimos a abrir. Vamos a ver, bueno, a veces Instagram se pone así. Eso no es nuevo. Ya me ha sucedido con Alejandro Freire. Me pasó que incluso tuvimos 10 minutos, la verdad, en este tema. Cuando se hacen las cosas en vivo, bueno, surgen este tipo de cosas, pero bueno, no importa. Hay tiempo, hay tiempo. Y aquí nos vamos para un fun en homenaje a José Castillo, que después lo van a ver por los canales de YouTube. Así que tranquilos por ahí. Ajá, ya llegó Alvis. Ajá. Todos. Vamos a ver si ahora resolvemos el temita allí. Si ya está resuelto. Estamos esperando. Vamos a ver. Esperando. Ok. A ver, listo. Ya regresamos. Ya regresamos. Si nos fuimos a negro, no es culpa. Eso no es culpa de yo, Ángel, si nos fuimos a negro. Yo nací así de negro. Así que eso es de arrancar. Esto es lo que te estoy contando, que ya uno tiene experiencia ya en estos temas ya de Instagram. Entonces ya uno sabe plan A, plan B y plan C. Estaba preparado para eso. Tu página es una de las más acreditadas seguidas. He visto el número altísimo de aficionados que nos han estado siguiendo en el Instagram. Así que bueno, aquí está más de lo que usted diga. No, no. Tranquilo, vamos a hablar del proyecto. Lo que sí es, que ahora, porque este más o menos un Instagram, un Instagram live, primera parte. Lo que sí es que te voy a invitar para que la semana que viene tengamos una segunda parte, quizás un poquito más extensa, para pegarnos un poquito más, para hablar incluso más en lo profundo de Alvis Cedeño como ser humano. Ok, desde el punto de vista familiar, también desde el punto de vista ya de la narración de boxeo, la narración de basquetbol. Creo que hay tantas cosas y de la música, porque yo creo que vamos a encontrar varias coincidencias por ahí musicales. Te vas a acordar, te vas a acordar. Pero bueno, vamos a hablar de SRN. Lo primero que te quiero preguntar, ¿por qué SRN? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la aspiración que hay con este proyecto que tiene Alvis Cedeño, que tiene todo el equipo de trabajo? Yo la puedo saber, pero la idea es que la gente lo sepa. Y el proyecto va a donde apunta SRN TV. Ok, SRN tiene un antecedente que se llamó Ruta 12. La primera vez que yo converso con Carlos Arresto de este proyecto de televisión, él me dice que está haciendo todas las gestiones. Era un proyecto colosal y dificilísimo para ir a transmitir el Mundial del Fútbol de Brasil. Guau, cuando nos reunimos, que fue en Valencia, yo me quedé asombrado de lo que estaba escuchando ahí. Recuerdo que nos reunimos en la terraza del hotel donde nos quedábamos, el equipo campeón, ahí lo conversamos con Héctor. Era un proyecto muy ambicioso de llevar un montón de periodistas y cubrir grupo por grupo. Y en todo escenario estaba Cristóbal Guerra y estaba Marín y estaba yo y estaba gente joven. Es un proyecto espectacular. Por supuesto, era el primer avance que ellos estuvieron efectivamente en Brasil. Carlos Alberto estuvo con su equipo, con Carlos Junior, trabajando allá. Y las cosas salieron de manera digna. Pero en definitiva no era el proyecto cuajado como los que Carlos Alberto lo había pensado. Ahora, lejos de rendirse, cuando termine el Mundial de Brasil, Carlos Alberto me dice, bueno, esta iniciativa la vamos a tomar para hacer Mundiales de Fútbol y Juegos Olímpicos. Vamos a preparar de dos años en dos años para transmitir ese tipo de eventos. Finalmente, ellos, estando ya en Europa, deciden hacer el Mundial de Rusia. Entonces, bien bonito el cuento, porque ellos, eso de la Ruta 12 tiene que ver con un motorhome. Ellos arman el equipo de transmisión, el equipo técnico. Se montan en ese perolón y se van rodando hasta Rusia. Haciendo trabajo por todo el camino. E integran de una manera muy bonita, como lo sabe hacer que los ha abierto, el equipo de trabajo para que la mayor información posible de alta calidad llegue desde Rusia con un centro de operaciones, que también se hizo en Brasil. Se tiene mucho mayor éxito en el Mundial de Rusia. Y me dicen que Carlos Alberto me escribió, yo estaba en los Estados Unidos, me escribió, me acuerdo el primer mensaje. ¿Tú estás dispuesto a restillarte conmigo en lo que sea? Yo te lo he dicho. Tú escríbeme, yo ando en unos proyectos personales y sobre la marcha lo vamos haciendo. Y esto es donde yo me entero, de Ruta 12. Pero ya no era la cobertura de los Juegos Olímpicos y de los Campeonatos Mundiales de Fútbol, sino que Carlos Alberto me dice, vamos a hacer un canal de televisión. Esto a la par de él estaba hablando con Héctor Cordido, y ya lo venía cuadrando con Carlos Hidalgo Pérez, papito. A mí me parece estupendo la idea, comienzan las primeras conversaciones, comienzan las primeras grabaciones, reuniones, hacia dónde iba el canal, cuál debe ser el perfil, cómo captar talento joven, qué podía hacer Héctor, qué podía hacer yo, cómo Carlos Alberto no querría regresar a la pantalla, y era necesario que regresara a dar la cara. La cuestión de la junta directiva, empezamos las primeras reuniones, a formar ideas, no sé qué. Y en una de esas reuniones, Pacito dice, tenemos que buscarle un nombre al canal. Se plantearon un nombre, yo tengo aquí una libreta donde tengo 32 nombres distintos, y por esas cosas de la vida, en una reunión yo les digo, ¿qué les parece Sport Red News? Y de inmediato se engancharon a Juan. Entonces, Red de redes, de lo intangible, como Red de aspecto comunicacional, un nombre que tenía un sentido muy periodístico. Se adopta el nombre de Sport Red News, Sport Red, en principio a mí me gustaba Sport Red, o la primera sugerencia fue Sport Red, porque estábamos buscando un nombre corto, contundente y fácil de recordar. ESPN, MTV, Animal Planet, Discovery Channel, algo cortico, sonoro, y que la gente lo pudiera retener rápidamente, a efectos de lo que necesite una nueva marca, que es que la identifique el producto, identifique el logo y se grabe la situación. Bueno, Sport Red, terminó siendo Sport Red News, se le agregó la N por algunos elementos que tenían que ver con derechos, reservas, dominio, entonces, se contactó una persona que es muy acreditada, y la belleza del logo que ya están viendo ahí por Instagram, que es una combinación de hipódromos, con circuitos de Fórmula 1, con una pista de 100 metros planos, se me parece que una de las cosas más hermosas que se ha logrado hasta el momento, es ese logo. A mí el logo me tiene enamorado, el color, el fondo, el mensaje, el mensaje que sugiere, y por supuesto, eso lleva, la ocurrencia fue mía, pero realmente, Sport Red News, es una cuestión que tiene que ver con el grupo de los cuatro que iniciamos, eso es, a la hora estoy dando, para Ficto, por Dio y yo. A lo mejor la ocurrencia fue mía, pero es una cuestión que tiene que ver con los cuatro. Entonces, Sport Red, mi idea original, se convierte en Sport Red News, y de inmediato se instala en el concepto del logo, a la par, de que se va trabajando en contactar, hombres de gran importancia, que vienen haciendo un trabajo interesante, como el caso, de Luis Ojo, como el caso del hermano Franklin Birues, Carlito Feo con su obra magallanera, un par de sorpresas que tenemos por ahí, bien chévere, una de ellas que se llama Estrategias, que es una manera distinta, de hacer el periodismo tradicional, entonces a veces los periodistas parecen médicos, ¿no? Y tenemos... Sí, es verdad. ...el gran hombre de archivo, ¿cómo te sientes? La pregunta es tres veces, ¿cómo te sientes? Esos quienes lo preguntan son los mismos. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la cabeza? Los periodistas deberían preguntar otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí nos metimos en ese estudio profundo, periodístico, de gente, de medios de comunicación, yo tomé esto muy a mi profesión, yo soy licenciado en comunicación social, en consecuencia, yo soy licenciado en ciencias de la comunicación, lo mío es la comunicación social, no solamente periodismo de llenar cuartillas y distribuir información a través de los medios, no solamente radio, televisión, que es donde la mala gente me conoce, sino la profundización de eso, o sea, ¿cuál es el estudio científico, el medio de comunicación que estamos haciendo para que no fuera una idea suelta, sino que si vamos a salir con un canal de televisión, eso tenga una base periodística, una base científica, y la base científica, de acuerdo al tema que estamos hablando, son las ciencias de la comunicación. se incorporó, cuando hablamos de ciencias de la comunicación, la tecnología, es un área muy importante, y ya Carlos Alberto, que había trabajado, el área audiovisual de Cardenales de Lara, de una manera muy brillante, suma parte del personal que lo acompañó, ahí en Cardenales de Lara, entonces ya tenemos gente, que tiene una experiencia editando, que tenía el claro, porque esto es como una orquesta, el director de la orquesta, se llama Carlos Alberto Hidalgo, como cuando el maestro Dudamel, pone sus 50 músicos ahí, cada quien tiene el arreglo en el atril, y cada quien toca lo que está en el papel, pero tú tienes que obedecer al comando, de lo que el director quiere, tú le puedes poner tu sentimiento personal, ejecutando el instrumento, pero lo más importante, es que el director quiere algo, correcto, más allá de lo que está escrito en el papel, tú tienes que obedecer a lo que la batuta va marcando, Carlos Alberto comenzó a mover esa batuta, se integra un equipo con unos muchachos, de producción y de tecnología, que realmente son profesionales de primera, son unos chamines, que hablan con una propiedad, con un conocimiento de señales, de cómo se genera la señal, de cómo transmitir, de cómo hacer para que eso se vea bien, cómo mejorar la imagen, son unos muchachitos, pero Carlos Alberto tuvo el tema, de seleccionar a un personal, que te habla con una seguridad, con una personalidad, que a mí realmente me tiene eso muy emocionado, una vez que tenemos la parte tecnológica, bueno, vámonos a la parte de imagen, ya no la imagen corporativa, que fue el cuento que dije, de la ocurrencia de Esporred, más cómo sale el logo, el color azul y toda esa cosa, sino que qué vamos a hacer, con la carrilla de programación, entonces comenzamos a captar, qué talento está haciendo, un trabajo interesante, particularmente en las redes, porque una de las cosas importantes, de la idea de Carlos Alberto, y ese RN, es que ya la televisión tradicional, le está desapareciendo, ya no se tiene ningún canal del mundo, hacia el de Negovela, las transmisiones tradicionales, van a desaparecer por televisión, ¿por qué? porque lo que se ha puesto de moda, es las plataformas como Dark Zone, Dark Zone contrata a Canelo Álvarez, le da 250 millones, y Canelo tiene que darle nueve peleas a Dark Zone, ¿qué hace Dark Zone? Vende eso, a diferentes precios, y está demostrado, que esa televisión, que la gente puede tener en el teléfono, puede tener en la tabla, es la que funciona hoy en día, ese tipo de cosas, es lo que está funcionando, y por eso es que ese RN, no es un canal, que tenga una gran infraestructura, así como los canales tradicionales, Venezolana Televisión, Radio Caracas, Televen o Venevisión, sino que esa estructura, obedece un orden tecnológico actual, y obedece a cómo es el medio de comunicación actual, en la cual las redes sociales, más las señales propias de internet, las plataformas propias de eso, que te hacen llegar al chamo al teléfono, o a la tabla, que es lo que todo el mundo maneja ahora, esa información, la gente quiere ver las cosas en la tabla, entonces ya es muy difícil, que una persona de hoy, se siente ver cuatro horas de beigol por televisión, la televisión tradicional, te lo ves, si te lo ves, te lo ves en el teléfono, o te lo ves en la tabla, a la vez que tiene, abiertas cuatro cosas distintas, porque está viendo una cosa en Instagram, porque está tuiteando con unos amigos, porque está metido en WhatsApp, entonces, el concepto de SRN, como lo que es un canal de televisión, pero del punto de vista científico, de la comunicación, está basado en las necesidades reales del público actual, claro, la plataforma es deportiva, esa plataforma deportiva, se va a aderezar un poquito más adelante, con otros elementos, pero que estamos buscando, que la gente vaya a buscar el deporte, donde ellos lo quieren tener, inclusive, las tiendas que venden televisores, si no se apuran, van a quebrar todo, porque ya la televisión está desapareciendo, como lo conocemos, de la manera tradicional, ya es la tecnología esta, que nos permite comunicarnos, a ti y a mí, a través de Instagram, y que toda esta gente se conecte, y escriba, y diga cosas, que sea la tecnología que se impone, y es el concepto, de este canal de televisión, que va al aire el 5 de julio, cada quien, en su espacio, interpretó, lo que el director de la orquesta, que a los Alberto ya lo querían, y Héctor, desde su gran experiencia, como gerente de deportes de televisión, de numerito de la orquesta deportiva, Héctor Cordillo, uno de los grandes gerentes, de cualquier actividad, que hay en Venezuela, Carlos Alberto Hidalgo, que era el director, Pafito Hidalgo, que es el hombre, que ha venido, haciendo realidad, poniéndole los ladrillos a la pared, y haciendo la realidad, y desde mi punto de vista, que soy, el comunicador social, el periodista, el que entiende esto, del proceso de la comunicación, fuimos juntando ideas, a la gente, que se suma con la tecnología, y a otro equipo muy valioso, que tenemos ahora, que es el equipo legal, donde el doctor Ángel, además de su experiencia grande, como abogado, es un hombre, que ha trabajado mucho en televisión, conoce el medio, pues usted es un abogado, que te puede resolver el tema legal, y además, conoce el tema de la televisión, porque se ha desempeñado, en ese término, por muchos años, más de lo que vale eso, se incorpora, en el tema de las ventas, sabemos que las ventas, hoy en día, son muy complicadas, y tenemos que tomar en cuenta, que SRN, no es un canal de televisión, de Venezuela, ni es una iniciativa, para un público específico, de Venezuela, SRN es un canal internacional, correcto, como pudiera serlo, y con toda la modesta del mundo, como pudiera ser lo ESPN, como pudiera ser lo Fox, nosotros no vinimos aquí, a competir con ESPN, ni con Fox, ni con PBC, ni con Dodson, ni con Adel, nosotros vinimos a poner, SRN en el tapete, para que la gente lo vea, para darles buena televisión, y ese es el concepto que tenemos, entonces ese equipo, se ha venido ampliando, de una manera, y solidificando, de una manera, que estamos seguros, que todos ustedes, amigos que nos escuchan, y los que van a estar siguiendo, sigan, sigan SRN, por Twitter, y por Instagram, particularmente por Instagram, que está toda la información, de la base de esto, van a disfrutar, de muy buena televisión, van a disfrutar, de archivo LBBP, que te manejas tú, la gente va a tener la oportunidad, de recordar, los momentos estelares, con sus narradores, con su comentario, contado de una manera bonita, periodística, distinta, que le llegue a la gente, no el cuento de arriba abajo, lo que decíamos, la historia médica, sentar a un amigo querido, como Álvaro Espinoza, o como Alcachi Salazar, oye Álvaro, te fue muy bien aquella, tenía cara a Camagallanes, ¿cómo te sientes 20 años después? Eso no es, sino lo que tú estás haciendo, o sea, una visión, o una idea comunicacional, una historia que tenga, un sentido televisivo, una manera de echar el cuento, aquí estamos apelando, de los géneros, de la comunicación social, a la crónica, porque el periodismo, no solamente es recopilar, procesar, y transmitir información, hay una cosa que se llama, los géneros periodísticos, y los géneros periodísticos, tienen que manejarse, de la manera adecuada, por ejemplo, tú estás haciendo crónica, que es un género periodístico, igual que tenemos, una muchacha, que la va a sorprender, ayer la vi con un micro, de Yoniches Coco, que va más allá, la cosa va más allá, de la efeméride, bueno, Alvis Ereño, nació el 30 de septiembre del año, está conocido, lo mismo que tú lees en Google, vamos a contar esa historia, pero de una manera distinta, que yo di la idea, grabé algunos de esos micros, pero esta joven, lo va a impresionar, eso se llama, el cuento deportivo, vamos a hacer crónica, vamos a contarle, a la gente el asunto, no es, que, Yonangel Rojas, quien nació en tal fecha, comenzó, sus primeros pasos, fueron en Meridiano, y trabajó con María Alexandra, y vivió en Gramoven, eso lo sabe todo el mundo, vamos a dar un tratamiento, a la información, en tiempo de crónica, como por ejemplo, también manejamos, el género periodístico, de exposición conceptual, con el programa, Estrategias, donde tenemos, por ejemplo, invitados de la talla, de Néstor Salazar, de Carlos Morales, de Alfredo Pedrique, pues tú no puedes sentar, Alfredo Pedrique, ahí a que te cuente, su vida como, pelotero como Mara, yo sé que el mundo lo sabe, vamos a hablar, les va a gustar mucho el programa, con Néstor Salazar, porque hablamos, cómo es el básquet, por dentro, el punto de vista estratégico, no que cuando tú, dirías la pantera, o que recuerdas tú, cuando Carabó, eso ya lo sabe la gente, eso no sabe mucha gente, estamos tratando, de que ellos cuenten, el deporte, por dentro, es como que, Alvis, es como que si yo te preguntara, supongamos que tú, tú tienes una carrera como manager, o has tenido una carrera como manager, y como yo te preguntara, si en una situación X del partido, de un partido de béisbol, ok, tú sacas al zurdo, o en este caso, cambias a un lanzador, de acuerdo a la situación, y es que el protagonista te cuente, qué haría en determinados momentos del partido, él como manager, y qué hizo, en determinados momentos del partido, ok, en situaciones que le tocó, que le tocó estar, por ejemplo, con don Alfredo, lo tocamos acá, él habló del por qué, tuvo que sacar, o en este caso, tuvo que reemplazar, a Germán Meléndez, o a Jan Machín, en el noveno inning, de aquel juego, del quinto juego a la final, 2006-2007, cosas que él nunca había contado, y don Alfredo vino acá, y tuvimos incluso dos likes, tuvimos una primera versión, una segunda, hablando solamente él como manager, de situaciones de juego, es más o menos ese el concepto de estrategia, claro, claro, siempre enmarcado en un género periodístico, por ejemplo, yo decía que tu programa, y alguna otra cosa que se tenga en mano, tiene que ver con el género periodístico de la crónica, contar la historia, estrategia está en el marco de la exposición conceptual, tú expones un tema, y vas a los conceptos, que es uno de los términos más complejos, utilizando otro género de la comunicación social, que es la entrevista, ¿no? Porque la exposición conceptual es un género, tú expones una idea, y vas al concepto de esa idea, ¿cómo lo logra? A través de la entrevista, sentamos a Néstor, y lo entrevistamos Héctor y yo, por ejemplo, o hay una fenomenal, del entrenador de caballos, Carlos Morales, con Carlos Alberto y Héctor, pero no es que él presentó a no sé qué caballo en el clásico, eso no, ¿cómo se prepara el caballo? ¿Qué se le dice al jockey? ¿Qué pasa cuando se escriba? ¿Qué pasa en la partida? Correcto. ¿Cómo se toma decisiones sobre la marcha? Porque tú le puedes hacer un entrenador, ok, partida, te vas, pon el caballo adelante y espera, partida, le dan dos golpes y se quedan en la parada, ¿qué va a hacer después el jockey? Tú sabes lo difícil que es preparar un caballo de carrera para una competencia. Para una competencia. Correcto. En el caso de Néstor Salazar, ¿cómo resolvió Néstor desde el punto de vista técnico, táctico, físico y psicológico, que son los cuatro pilares del deporte, ¿cómo resolvió cada una de las situaciones que tenía? ¿Cómo manejó el talento individual? Por darles un pasapalo de lo que es el género de la entrevista como género periodístico y el objetivo de ese programa de estrategia, yo conozco muy bien a Néstor Salazar porque todo el mundo sabe que Néstor y yo somos como hermanos, conozco bien la historia de Néstor y me aproveché de eso para preguntarle sobre un cuento que él tuvo con Kobe Bryant. Kobe Bryant dijo, es un tremendo equipo, qué bien Venezuela, pero entonces cuando van al salto entre dos, tiran la bola arriba y Kobe Bryant que ganaba 40 millones de dólares al año, se tiró de cabeza por allá, de casualidad no se fracturó el cráneo, en la primera jugada de la salto entre dos, de casualidad no se fracturó el cráneo Kobe Bryant, y entonces Néstor le dice a los muchachos, ¿vieron? Miren lo que gana este y lo que hizo, no les digo más para que no se pierdan el programa, a eso es lo que apunta. Tuvimos una bellísima entrevista con Arlindo Bubella, nuestro campeón del taekwondo, la gente a veces ni siquiera sabe que nosotros tenemos tres campeones olímpicos, medallista de oro olímpico, Barcelona 92, si me permite, ellos son campeones olímpicos y medalla de oro, o sea el título real de Rubén Di Margo, de Morochito Rodríguez y de Ringo Bubella es campeón olímpico y medalla de oro, la medalla de oro es un reconocimiento, el que te vea la medalla sabe que tú eres campeón olímpico, ahora tú lo que eres realmente es campeón olímpico, la medalla es lo tangible, la representación de ese campeón. Es correcto. Barcelona 92, bueno lo que Arlindo contó ahí en esa competencia, particularmente cómo él armó el combate con Seu Suquión, yo estuve en Barcelona y estuve en esa competencia, cómo él armó desde mucho antes esa medalla de oro, se van a sorprender de lo que Arlindo cuenta ahí, cómo él, eso es una obra de ingeniería, e independientemente de que en aquel momento la medalla no fue oficial, la medalla, porque él siempre fue campeón olímpico, cuando ya hace dos años le reconocieron la medalla en la tabla de manera oficial, no se pierda ni se entrevista con Arlindo Bubella, es una belleza de entrevista, y van a conocer cosas que ni se imaginan que pasan en las artes marciales, de eso se trata esta estrategia. Tenemos un bloque obedeciendo al género de información, que otro género es el periodismo propiamente dicho. Correcto. ¿Qué va a ser el noticiero? Ah, sí mismo es. Pero también vamos a tener dentro de ese mismo género periodístico, de la información, periodismo clásico, vamos a tener por ejemplo noticias del segundo día con la obra magallonera, donde Carlitos Feo al aficionado particularmente del Magallanes lo va a mantener informado, de todo ese maravilloso mundo que rodea el béisbol, que no es la bola, le trae el toque, la cosa del día, porque una cosa es la transmisión, cuando tú transmites el juego, para que la gente sepa qué es lo que está pasando, y otra cosa es cómo tú vas a manejar la información que eso genere. Correcto. Así como te vamos a tener aquí en la crónica, para que le cuentes a los fanáticos que van a sintonizar a partir del 5, fecha simbólica además, porque es una fecha patria que todos sentimos, 5 de julio. Entonces, este canal que es de ustedes, SRN, Iniciativa de Venezolano, comienza también en una fecha histórica, y que pretende abarcar toda esa información, escuchar los cuentos bonitos que tú nos tienes de la liga, y el noticiero. Vamos a tener, muchas cosas y no quiero adelantarlo todo, pero hay una cosa que se llama la cátedra. La cátedra, que también es idea mía, ¿qué es la cátedra? La cátedra a mí me refería, cuando yo escuchaba aquellos famosos comentaristas hípicos, yo dije que mi familia siempre fue muy hípica, entonces yo tengo esa referencia, de los grandes comentaristas hípicos de toda la vida, y existía en aquello tiempo algo que se llama la cátedra, la cátedra era que se reunían los 12 mejores analistas de la carrera de caballo, pero no hablar como se hablaba ahora, no sabemos todo, si me llaman yo le digo, están robando, eso no es, sino que un grupo de grandes conocedores de un tema específico, que va a ser hípico, que va a ser básquetbol, que va a ser igual, se sienten a analizarle al público, la información que ahí hay, no solamente periodista, porque la labor del periodista tiene un enfoque, y una orientación específica que ya le expliqué, sino que también vamos a tener ahí a gente invitada, como por ejemplo José Leonardo Venezuela, que es jockey, que se monta arriba de los caballos, y la perspectiva que tiene el jockey es única, imagínate lo que es que un jockey te analice una carrera, pero no para que juegue el número 4 en la segunda, no, lo que es el handicapeo, el handicapper lo que hace es analizarle la carrera de punto de vista, digamos científico, de la ciencia y de la ética, eso también es una ciencia, quién tiene la velocidad, cuál es la superficie, si llueve que pasa, si es grama que pasa, quién va a tomar la punta, quién va a perseguir, qué va a pasar en la recta final, este jockey monta este, este monta este, este entrenador prepara los caballos de tal manera, este lo prepara de otro, entonces la cátedra va a ser un espacio en el cual, el análisis deportivo, ¿por qué los leyes que hicieron la contratación que acaban de hacer? ¿por qué pudiera cambiar New Orleans a la razón de Zion Williamson? ¿por qué Zion Williamson se considera el prospecto número uno en este momento de la NBA? Entonces no es hablar, digamos, de los rutinarios, de los leyes que le ganaron a los pelícanos, que el marcador fue tanto a tanto, que John Ángel Acosta cogió 10 rebotes, a ese año metió 20 puntos, ya ese periodismo no se puede hacer y está pasado de moda, porque apenas está terminando el juego y tú agarras el teléfono y un ángel, tú que eres hombre de medio lo sabes, todo el mundo se entera en 5 minutos de la jornada completa de la NBA, incluso cuando yo era un chamo, que vivíamos ahí en los Magallanes, yo veía el juego de la semana con el equipo campeón de la NBA, un juego a la semana, uno, uno, además, un juego diferido, que era el sábado, que lo llevaban a Puerto Rico y bajaban a una pioneta, lo horrible era en la división, ahora cualquier aficionado, si quiere ver los 15 juegos que hay un día en la NBA, lo ve los 15, SRN se plantea el reto desde el punto de vista periodístico, cómo hacer las cosas de manera diferente, cómo dar cobertura, cómo analizar, cómo presentar el espectáculo, cómo hacer que la gente se enamore del espectáculo, somos un medio de comunicación, eso tiene que hacerlo con la ciencia de la comunicación, con periodismo, con exposición conceptual, con crónica, ¿entiendes? Con algunos eventos que tienen que ver con el deporte, porque, digamos, el caso tuyo es la crónica formal, vamos a analizar la final del año 90, tú vas a hacer una crónica formal de lo que allí pasó, inclusive en línea, pero de repente viene una sorpresa por ahí, que no la quiero adelantar mucho, de alguien que echa ese mismo cuento, pero echando broma, bromeando. Ah, bueno. Ah, bueno. No lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. No, 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 no. Todavía no. Una cosa es la interesante historia que nos cuesta Joe Ángel, sobre cómo sucedieron las cosas, los dramas de las finales, que se vive ahí, este cambio, este pelotero, este pitcher, que esa es una historia formal tipo crónica, pero va a venir un cuento que la gente no lo sabe. O sea, porque Joe Ángel nos cuenta, al final tal, pasó esto y pasó esto y pasó esto. Pero tú te imaginas a alguien que cuente, o que un pelotero cuente con alguien conocido, cómo estaba en el momento que salió ahí, si le temblaron las piernas, si no le temblaron, si estaba a sus lados, si no estaba, qué se dijeron. ese mundo que está alrededor del deporte y que la gente no lo conoce. ¿Tú me entiendes? Es hacer al protagonista, Alvin, es hacer al protagonista parte de la crónica. Que él mismo pueda contar lo que sucedió en ese momento, apoyado con imágenes de el momento en cuestión. O sea, espectacular. Otra concepción diferente del proyecto. Claro, pero en el momento que ocurren las cosas, suelen presentarse situaciones muy divertidas. Otras que no son tan divertidas, pero que te mueven la risa. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez estábamos conversando con el señor Domingo Carraquel, que lo va a ver tú y yo, y sale un cuento de una oportunidad que estaba jugando Lara contra el Caracas, estaba lanzando el surdo Antonio Castillo. Sale el señor Domingo Carraquel y la lomita y le dice, mira, vamos a pasar por bola a Ken Feld para que le piche a Antonio Vargas. Antonio Pela lo sube y le dice, ¿cómo? O sea, le vamos a dar base por bola al surdo y usted me está diciendo que le vamos a piche a Antonio Vargas. Entonces el señor Domingo le recuerdo, ¿tú crees que yo no sé que después de Ken Feld viene Antonio Vargas? Y a eso nosotros venimos pensando. Desde el quinto oído y venimos pensando eso. Termina de darle boleto a este y vamos a jugarlo con Antonio Vargas. Resultado, boleto a Feld, fly al pinche, se acabó el huevo. Porque ellos tenían una estadística que decía que Antonio tenía una altísima efectividad contra Antonio Vargas, no así contra Ken Feld, que era surdo contra surdo. ¿Tú te imaginas lo que se pudo haber dicho, lo que se pudo haber dicho en los medios de comunicación? Pasar al surdo Ken Feld para enfrentar al derecho a Antonio Vargas, que era el batedor más temible, no de Venezuela, de la grande liga. Correcto. ¿Te das cuenta de lo sabroso que está esa anécdota? Porque entonces empiezan los... Empiezan los... Es y tantas más. No, pero surdo contra surdo. No, ¿cómo le hagas tu boleto a Ken Feld? El surdo tiene que prenderse al surdo. Bueno, es una verdad relativa. Oye, pero es que me está hablando que el derecho que viene a traer Antonio Vargas, sí, pero esa gente sabe lo que está haciendo. Entonces, se pueden imaginar ustedes, tú, yo, Ángel, y toda la gente que nos está escuchando, lo sabroso que va a ser escuchar esos cuentos, esos pequeños detallitos que están en la historia del deporte. Yo recuerdo uno de Camagüey y Espinoza cuando en el vaquebol, yo estaba cerquita ahí, cuando en el vaquebol antes, tú sabes que tú daba un foul y tú tenías la opción de lanzar o de sacar. Le dan un foul a la Cal Herrera con la selección y Camagüey decide que cobre los tiros libres. La pita que se escuchó de mi hermano, ¡Oh! Camagüey, te estás poniendo viejo, retírate, no sé qué, saca de lado. Después que eso pasa, yo conversó con Camagüey y él me explicó, ¡Uy! Como hablaba, ¡Uy! Lo que pasa es que yo no le puedo quitar la confianza al negrito que viene subiendo. Y al final, ¿qué pasó? ¿No metió los tiros libres? Metió los tiros libres. Ahora, si todos quieren bajar y dirigir por mí, bueno, entonces, él tenía la razón. Esos cuentos solo se vienen por ahí y bueno, muchísimas ideas más, una presencia importante en los diferentes escenarios. No se descarta la idea de hacer en directo Juegos Olímpicos, de hacer los campeonatos mundiales de fútbol, la Eurocopa, que todo esto va a estar sujeto, por supuesto, al coronavirus. Vamos a tener gente que va a estar en los estados de las Ligas, vamos a tener gente que va a estar en un Real Madrid-Barcelona, vamos a tener gente que va a estar en los hipódromos, en fin, SRN, idea de Carlos Alberto Hidalgo, desarrollada por su hijo Carlos Hidalgo Pérez Pafito, con la colaboración que hemos podido darle a un servidor más a todas estas familias que te estoy diciendo, del Departamento de Legal, del Departamento de Ventas, del Talento Joven, porque quiero reconocerte el gran esfuerzo, el gran interés y la gran preocupación que has tenido porque tu proyecto Archivo LBBP esté en el canal y esté como debe ser, ajustado a las normas que se están poniendo porque ya dijimos, el director de la oferta de Carlos Alberto y de repente tú puedes hacer un tremendo solo de Tromón, pero hay que tocar lo que Carlos Alberto dice. Entonces, yo siento que la gente joven, como es tu caso, además de tener una gran oportunidad, tener una gran responsabilidad, porque no queremos que nadie se salga de la línea de lo que se ha venido trabajando allí, todos quienes somos colaboradores, porque yo en SRN lo que soy es un colaborador, yo tengo mucha consideración y mucho respeto por el esfuerzo ajeno y aun cuando yo he hecho algo, realmente quienes han sudado a esto se llaman Carlos Alberto Hidalgo, Carlos A y Carlos Hidalgo Pérez Pafito. Entonces, todo lo que estamos colaborando, tenemos que ser respetuosos con el esfuerzo de esos señores que tienen por lo menos 10 años trabajando para hacer esto realidad. ¿Cuál es nuestro deber? Hacer televisión de calidad, cada quien en su área, los periodistas, la gente de tecnología, los productores jóvenes como tú, los productores independientes y que lo bueno se haga mejor. Yo les recomiendo que a partir del 5 de julio vean SRN, yo les estoy dando nada más que el bocadillo, viene por ahí mañana que a los expertos, pasado mañana viene Héctor Curdido, entonces con ellos van a tener la oportunidad, los amigos que nos están escribiendo, como Yoko y Mamata, con ellos van a tener la oportunidad de, digamos, conocer a profundidad este pasapá de lo que yo les estudié. Yo les estoy dando material para que ustedes le pregunten a Héctor y le pregunten a Carlos Alberto de qué se trata con un poco más de detalle. Muchas gracias, Yoko y Mamá querida por tus saludos y tu admiración. Sabemos que tú y tu familia, por aquí está Jesús Flores también en sintonía. Así que bueno, un nuevo proyecto de televisión, producto del Enya de Carlos Alberto y de algo, producto venezolano, pero no solamente para los venezolanos sino para el mundo entero. Un canal de televisión deportivo que se llama SRN. No venimos a competir con nadie, traemos nuestro propio concepto y manera de hacer las cosas y prepárense porque realmente en este momento estamos trabajando de manera muy seria con organizaciones de mucho peso y se van a sorprender de las transmisiones que van a poder disfrutar a través de SRN. Bueno, fíjate algunas cosas también rápido por allí. Quiero enviarle un saludo a mi amor, Yoko y Mamata, que la verdad es que es mi gran amiga, ella casi que es productora acá de Archivo Béisbol y es productora también. Por ahí es mi hermano Gregorio Petit que llegó por acá. Yo sé que también vino a buscarme, pero también tengo un Zoom ahorita, Albi, en homenaje a José Castillo, que después lo van a poder ver por YouTube. Yo creo que es un gran homenaje, un merecido homenaje que se le va a hacer el día de hoy a José a uno de los grandes protagonistas en la historia del béisbol y vamos a tener mucho más homenaje en la semana siguiente. Estamos cargados de Full Proyecto, pero quiero decirles algo. Lo primero, ahí están las cuentas, srntv.live y srntv.baseball. Esas cuentas que están allí son las cuentas oficiales tanto del canal como la cuenta oficial en materia de béisbol. Pero es que CRN no es solamente béisbol. Ahí va a haber fútbol, ahí va a haber boxeo. Cuéntame tú rapidito, Alvis, los deportes que van a arrancar ahorita en parrilla, todos los deportes que van a arrancar ahorita en parrilla que van a tener algún programa. Béisbol, hipismo, básquetbol, fuente olímpica, fútbol. El boxeo va a tener una posición bastante importante con un programa bien interesante que ya desarrolla el colega José Gregorio Guillón. Fundamentalmente eso y eventos polideportivos tipo bolivariano, centroamericano, palamericano y olímpico, mundiales de fútbol, copas, copas regionales como la Copa América, clasificatoria a los eventos deportivos como la ventana del básquetbol. Claro, unos están más adelantados de otros porque no es fácil. De hecho, yo estoy aquí, yo soy un sábado, es un abridor ocasional, porque realmente quien debería estar aquí abriendo este juego es Carlos Alberto Hidalgo, pero estamos como en eso, yo sigo mañana, porque el abridor principal está muy ocupado porque en este momento se están discutiendo al más altísimo nivel con el departamento legal y con Carlos Alberto contratos importantes para transmisiones, pero van a tener muchas pantallas, por supuesto el béisbol, el básquet, el boxeo, el hipismo, que genera una gran pasión en Venezuela, pero no el hipismo, buscando la apuesta, el hipismo de verdad, el sólido, el de las cuadras, el de los yoke, el de la cría, cómo se crea un caballo de carrera, cómo se alimenta, por qué la gríngola, por qué el bosa blanco, por qué se estriba de esta o de aquella manera, hipismo de verdad. Por ahí va la cosa, tenemos sorpresas bien interesantes, pero tenemos que esperar poco a poco. Tenis también, nos dice don Carlos Alberto. Sí, tenis también, por ahí está este Miquel Pérez, que es una figura muy vinculada a ese ámbito del tenis, y con Miquel viene sorpresa interesante, por supuesto el mundo del tenis en este momento, a razón de los Grandes Lams, y de una idea que a mí me ha parecido maravillosa, que es los Master 1000, porque antes eran los cuatro Grandes Lams, pero el tenis cambió un poco hacia los Master 1000, que son torneos corticos, donde van más que la crema. Entonces la cobertura de esos torneos de tenis, con Djokovic, con Nadal, con la Williams, y con todo ese grupo maravilloso de tenistas, va a tener una especial presencia. Permíteme algo, Joangel, para que la gente se vea identificando, mañana lo va a explicar con más detalles y posteriormente Héctor Corriere. Recuerda que este es un programa que está hecho por, porque este es un canal de televisión y una programación hecha por comunicadores sociales. En consecuencia, el aspecto periodístico es fundamental. Este es un canal de información que incluso la pantalla, eso lo va a explicar Carlos Alberto, va a tener una novedad en la pantalla donde va a haber un flujo de información cómoda y muy interesante. La gente se va a informar, porque este es un canal informativo por encima de cualquier cosa. y entendemos como gente de los medios que de repente no tenemos los derechos de la Eurocopa, porque es difícil, porque hay que negociarlo, porque hay que ponerse acuerdo con un montón de equipos, con la UEFA, pero la cantidad de información que va a estar alrededor de la Eurocopa en el canal, me atrevería a decir que difícilmente la van a conseguir en otro lado. Correcto. Simplemente el programa de que se sientan cuatro expertos, que se siente Cristóbal Guerra, con Salagó, o esa gente que es amiga, y te van a analizar un partido. La idea no es necesariamente analizar nada más el partido. Bueno, es que el Barcelona falló aquí por esto y no sé qué. Eso no es solamente eso. Alrededor de las concentraciones se genera un montón de información y aquí nos estamos apoyando en la idea de Calo Alberto Hidalgo. Recuerden que Calo Alberto Hidalgo fue el periodista en la mayoría de su viaje, tanto con Benevisión como con Radio Caracas. La función de Calo Alberto era estar con la fuente. Calo Alberto no es de esos periodistas de notas de color. Bueno, que este es el retobal donde se come más sabroso. Aquí estamos en el sitio donde se baila la mejor samba. O aquí donde las rusas salen a caminar. O Calo Alberto estaba ahí entrevistando a Maradona y entrevistando por esos caballos del fútbol. ¿Entienden? Entonces, claro, el evento, el juego, tiene mucha importancia para este canal que comienza el 5 de julio, SRN. pero más allá de eso, hay todo un mundo de experiencias culturales, personales, humanas, profesionales que van a estar reflejados ahí. Voy a robar un cuento de Calo Alberto y tú lo haces breve porque sé que tiene otro compromiso. Calo Alberto ya lo está en un mundial de fútbol buscando la manera de entrevistar al papá y a Diego Armando Maradona. Imposible entrevistar a Maradona. O sea, el intocable era Maradona, inclusive porque él mismo no se dejaba. Calo Alberto se siente en un cafetín y está un señor allá. Calo Alberto le dice, bueno, pero siéntese para acá y vamos a conversar. Y empiezan a conversar, a comer un café y el señor le pregunta, ¿Usted qué está haciendo aquí? Yo soy periodista, yo trabajo en Talcana, no sé qué. Yo tengo aquí la misión de entrevistar a Diego Armando Maradona y yo no me voy de aquí sin entrevistar a Diego Armando Maradona. Entonces le queda viendo, sonríe, le dice, Diego, vení, era el papá de Maradona. Era el papá de Maradona. Era el papá de Maradona. Diego, vení, mira que aquí mi amigo Calo Alberto y nunca me iba a entrevistar. Entonces de eso nació una hermosa entrevista que le hizo Calo Alberto Maradona. Fíjate qué bonito el detalle humano que Calo Alberto toma un café con un señor, le eche cuenta que va a entrevistar a Maradona porque lo va a entrevistar y era el papá del tipo. Diego, vení, párate aquí y dame la entrevista de Calo Alberto. Maradona era su papá. Se dijo Maradona y le dijo, no, todo lo que usted pregunta es fladelante. Maradona le decía que no a todo el mundo. Entonces, ese factor humano distinto, diferencial. Lo que a mí me tocó vivir cuando yo estuve ahí con Arlindo Gubella cuando le pusieron a meja y le cantaron el límite y todo eso. Las vivencias con los peloteros, las cosas que tú has pasado con ellos, lo que conversas en el hotel, lo que conversas tomándote un café, con esos peloteros como algo. Oye, vente para acá, vamos a tomar un cafecito y vamos a hablar. A mí me pasó muchísimo con Jiménez, por ejemplo, con Luis Jiménez. Vente para acá, vamos a conversar. Yo recuerdo una conversación en la final Caribe contra Cardenales. Yo estaba con Fernando Arreaz y le hice una pregunta a Luis y Luis nos dijo, vamos a conversar eso, pero nosotros tres allá. Nadie se atrevió a hacer caso y lo que Luis Jiménez nos contó de mi hermano. Mira, para cerrar ese cuento. Qué buena persona es Luis Jiménez. Qué buena persona. Para que la gente sepa qué es SRN y por dónde vamos y cuáles son los cuentos que van a conseguir allí. Los tullos buenísimos que son de la LVP. Yo he trabajado con los tiburones de la Guaira y tenía que retirar algo en el club y eran como la zona un cívico de noche. Voy bajando y me consigo a Remigio Hermoso en la puerta y Remigio me dice, ¡Uy, Alvin, hazme un favor que es muy difícil. Tú le puedes decir a don Luis que era el manager, a Luis que salga un momentico. Yo entro y le digo, en el club de la Guaira hay como una especie de salón de estar donde se reúne el manager con sus coaches y algunos peloteros a conversar. Yo tengo el privilegio de tener una gran relación con don Luis y con sus hijos. Cuando yo vengo a hacer mi diligencia me paro ahí, le toco el vidrio, porque eso tiene un vidrio y don Luis me hace así. Yo le digo, don Luis mire que ahí está Remigio Hermoso y quiero hablar con usted. ¿Qué le pasa al negro ese? Decirle qué pasa. Yo lo voy a buscar, me lo traigo, Remigio se sienta y yo me iba y me dice don Luis bajito como habla él, ¿a dónde vas vos? Bueno, don Luis, disculpe que lo moleste, usted tiene su reunión, sentate. Hermano, ahí salimos como a las 3 de la mañana y eso fue una clase magistral de beibol de lo que yo escuché ahí, claro, apoyado en el cariño de don Luis que era manager de la Guaira y él tenía una estupenda relación con Héctor, con Beto, conmigo, siempre hablábamos chéverísimo Luis, pero el privilegio de contar esa historia, por ejemplo, yo estar sentado ahí con Luis Aparicio, con su coach, con Remigio Hermoso, analizando un juego de pelotas de verdad, cómo se realiza eso. Una vivencia como pueden tener, por ejemplo, el hombre que enseñó a robar bases a Luis Ojo fue que lo abierto Hidalgo, no fue Ricky Anderson, ni fue Vince Coleman y esos tipos que corrían bastante. Luis Ojo aprendió a robar bases con Carlos Alberto y algo que fue manager. Ayer vi esa anécdota, ayer, ayer fue que vine a ver esa anécdota, y yo, wow, esa no la sabíamos, yo no la sabía. Te cuento otra, rapidito. Cuando Bob Gibson vino a Venezuela, ese gran pelotero saludo a la fama llamado Bob Gibson, pelotero negro, ninguno de los peloteros blancos quería quedarse con él. Correcto. ¿Quién sabe quién era el compañero de cuarto de Bob Gibson? Alberto Tapatá Pidalgo, el papá de Carlos Alberto, que era el manager de Oriente. Ah, nadie se quiere con el negrito, tú vas a ser mi compañero cuarto. Bob Gibson se quedaba con el manager, que era Alberto Tapatá Pidalgo, que es el papá de Carlos Alberto. Y Bob Gibson jugó en la LVP, si no me equivoco, creo que, no recuerdo si fue con Oriento o Pampero. Con Oriente. Con Oriente. Y el manager era Alberto Tapatá Pidalgo, el papá de Carlos Alberto. ¿Sabían ustedes que Tapatá Pidalgo fue quien le puso el monstruo a Gustavo Ávila? ¿Cómo fue ese cuento? Porque todo el mundo el monstruo a Gustavo Ávila. Bueno, de eso se trata SRN, canal de televisión, que está al aire el 5 de julio con la presidencia de Carlos Alberto Hidalgo, la vicepresidencia de Alberto Hidalgo Pérez, su hijo, Pafito. Un importante rol directivo y comentarista de Héctor Cordillo, un equipo como tú, joven, maravilloso que hemos venido captando con la idea muy clara, gente de mucha experiencia como Carlitos Feo. En fin, SRN es eso, anécdota, la vivencia del deporte, el espectáculo, buen jueguito de fútbol, un buen juego de básquet de la liga, de repente un juego de la NBA, pero además es un canal vivencial, periodístico, donde queremos contar la historia del deporte desde otra perspectiva, que la gente sepa realmente qué pasó y qué ha venido pasando en el deporte mundial. Yo creo que eso tiene que cautivar a la gente, por favor, síguenme a nuestro canal SRN, aquí en Instagram, váyanse empapando y como les digo, yo soy, yo era más, yo soy un pitcher intermedio, lo que pasa es que como el abridor, que era que los Albertos deberían estar aquí, no pudo, y ustedes haciendo esta apertura, pero es de docini, aprovechen de preguntarle mucho a los Albertos y Héctor, que conocen realmente qué es lo que va a pasar ahí. Bueno, yo soy un colaborador ya, ¿no? Bueno, Albi, mañana, mañana a la una de la tarde, hora de Venezuela, vamos a tener acá a don Carlos Alberto Hidalgo y el sábado a las doce del mediodía, hora de Venezuela, vamos a tener a don Héctor Cordido y después, la semana que viene, que lo vamos a coordinar, volveremos a tener de nuevo a Albi Cedeño acá, ¿verdad? en la segunda parte de este programa, donde tendremos quizás un poquito más de tiempo para tocar, no solamente una primera parte, complementar el tema de tu vida, Albi, sino también, en una segunda parte, hablar un poco de estrategias, un poco de cada uno de los programas y el concepto real que tiene cada uno de ellos en la plataforma SRL. Lo importante ahorita, a todos los que tienen muchas preguntas, primero sigan las cuentas que están allá abajo, es importante el vínculo con las cuentas de Instagram y de Twitter, porque ahí es donde se va, ahí es donde se va a correr parte de la plataforma, ustedes van a saber los horarios, cuáles son los programas, dónde los pueden ver, los links, todo eso se va a publicar en las páginas, tanto de Reader como de Instagram, entonces lo importante es que ustedes sigan esas cuentas y va a empezar a llegar la información, de igual forma aquí en Archivo LVBP van a empezar, ustedes ya puse el primer micro, el primer micro ustedes vieron ya en la narración de Albi Cedeño y en comentarios de Carlos Alberto Hidalgo y Héctor Cordillo ya vieron el primer micro de béisbol, pero esta semana vamos a empezar a sacar muchos otros micros, van a empezar los de fútbol, los de tenis, todo, y en Archivo LVBP van a ver también los de béisbol y sigan la cuenta de SRN TV Béisbol porque todos los programas de béisbol, o sea, el de Carlitos Feo, todo el programa, van a estar resumidos ahí en esa cuenta, ahí van a verlo, entonces es importante que la sigan todas, la de fútbol, la de tenis, todas, 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 aquí le vamos a dar promoción a todas porque es un proyecto que mucho más allá de lo nutrido que está y que va a estar, tiene el aspecto humano, Alves, que yo es lo que siempre destaco, tiene grandes profesionales, tiene grandes personas al mando de este proyecto y ustedes van a ver cómo esta plataforma va a ir creciendo y estoy completamente seguro que se va a convertir en la plataforma líder en deportes en algún tiempo, ustedes se van a acordar de mí, incluso a más alto nivel que todas estas cadenas, esta cadena CRN TV se va a convertir en la cadena líder y pionera en deportes de América y más allá porque esta es una cadena internacional que vamos a estar en todas partes del mundo, así que bueno, Alves, de verdad agradecido por estas casi dos horas que has estado acá, para mí de verdad ha sido bastante importante, bastante bonito por la admiración que tengo de ti, de tu trabajo, de tu trayectoria, de todo lo que le has dado al béisbol venezolano, al boxeo, al baloncesto, a todo y de verdad extenderte la invitación para que estemos la semana que viene en otro de este programa para que podamos hablar más a fondo tanto de tu carrera como de CRN. Bueno, pero vamos a hablar de Guabón también, ¿no? De Guabón todo. Ah, de todo. Lo que es el diseño quiere hablar de todo, vamos a hablar de música, también vamos a hablar de conga. Si tú eres de los Magallanes, tenemos que hablar de cómo era la rumba de Katia, tenemos que hablar de los sitios nocturnos, tenemos que hablar de la hoqueta, de los músicos del barrio, así que vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de mi carrera, pero no me dejo fuera el Guabón porque gozo mucho con eso. Sin duda alguna. Felicito tu trabajo a través del archivo LBBB, no sabes cuánto te agradezco porque a veces el material que yo no sabía que eso estaba por ahí, de repente me escucha y digo, oye, qué sabroso volver a escuchar ese narrador. Me ha puesto a recordar muchas cosas que vivimos a nivel interno como se presentaron, por ejemplo, cuando echábamos al punto hoy de la etiqueta de John Ron y eso no tengo cómo agradecértelo y sé que mis compañeros tampoco. Ahora, lo que va a pasar en SRN a partir del 5 de julio, el canal hecho por venezolanos para todo el mundo, esta nueva alternativa del deporte mundial, ustedes verán que el archivo LBBB se va a potenciar y lo que va a presentar ahí Joángel va a ser de primera. Muchas gracias por tu invitación. He gozado un puyero aquí echando todos esos cuentos, nos hemos reído bastante y bueno, espero que todos los amigos que nos han acompañado, por ahí llegó Miquel Pérez, un abrazo para Miquel Pérez. El gran Miquel, ese es mi hermano, él lo sabe. Ese es mi pana, Miquel Pérez es chiquito, nosotros nos llamamos, hey Pérez es para chiquito, una trayectoria importantísima en el mundo de los deportes, en la generencia de figurones de la Guaira y somos amigos personales y para mí Miquel es un amigo muy querido y gracias a él un negrito de Catia como yo tiene barajita. ¿Qué me imaginas yo? Cuando era un negrito allá en el bloque 5 de Rupertolú y un día yo iba a tener una barajita y Miquel lo hizo tres. Entonces gracias Miquel por eso. Ese es el hombre de tenis en SRN. Y que Miquel Miquel va a tener con Type Break TV que por ahí estaba la cuenta de Type Break TV Miquel va a tener también ese vínculo con SRN TV con el tenis en el programa. Mira quien llegó por ahí 11 guantes de oro y próximo Salón de la Fama. Don Omar Vizquez, el Albi. Quique, a quien le tengo un gran cariño y una gran estima, narré toda su carrera. A Quique le vi desde el primer doble que dio en el profesional con el Caracas, narré mucho de su trayectoria. Le voy a contar un... Hablábamos de cuentos secretos y todas esas cosas. El día que bautizamos a Carlitos, el hijo de Carlos Hernández, lo hicimos en un salón de fiesta que yo pensé que lo podíamos hacer escondidos. En ese noche estuvo todo el Caracas, la plana mayor, desde Antonio Arma que era el general hasta los tenientes coroneles de Viquel, que a los Hernández que tenía que estar porque era el papá del chavo que estábamos pisando. No se colió a mi compadre, estaba ahí porque tenía que estar. Ubaldo Heredia, eso fue un tremendo boncho. El que más bailó y se gozó el bautizo de mi hija de Carlitos fue Omar Vizquez. Ese señor bailó hasta la propaganda. Le tengo un gran cariño a él, a su familia, a mucho respeto. Siempre hemos tenido una relación de afecto, pero eso... una vez nos encontramos saliendo de una corrida de toro en el Nuevo Seco. Omar Vizquez, ya era estrella y caminando por el barredor del Nuevo Seco como cualquier vecino porque hacía Omar. Pero yo tengo... Alvisia que te voy a enviar, te voy a enviar, que seguro te va a gustar, yo se lo he enviado a don Carlos Alberto. Tengo una entrevista que le hizo don Carlos Alberto Hidalgo al Omar Vizquez de 20 años para la final, después, al título de la final 86-87 con Omar en el campo, el primer título de Omar con los Leones. Hay una entrevista de don Carlos Alberto y algo para Omar, un Omar jovencito, yo le echaba broma a mí que yo le decía un Omar con mucho pelo, un Omar jovencito, 10 años antes había ganado el campeonato mundial infantil y esa entrevista se la hizo don Carlos, yo la tengo por ahí en unas imágenes, yo creo que se la envié a Mikel, pero igual se la voy a enviar a Omar, se la voy a enviar a Omar para que la vea. Muy bonito. Le voy a contar algo a la gente para que la gente sepa quién es Omar Vizquez, con quien siempre tiene una estupenda relación. Hay que acotar que Mano de Seda se lo puso Carlos Alberto y algo, como el rey de la vida de Concepción y si tienes chance Joan, dile a Carlos Alberto que te botece con algún sobrenombre porque Carlos Alberto tiene la mano bendita, al que le pone la mano y le pone un sobrenombre es triunfa, así que eso ocurrió con Omar. Omar se recordará lo que voy a contar, final, Zulia Caracas en Maracaibo, la famosa final donde él llegó, llegó a Omar Viquel, aquí esto cambió, esto es otra cosa, ustedes recordarán todos esos cuentos. Último año, yo estaba en el dogado del Zulia, yo estaba en Televen, me habían encomendado que cuando se diera la celebración salí de entrevistar los peloteros. cuando se forma la revamparamba esa de la gente brincando y abrazándose y no sé qué, Omar venía corriendo de la segunda base para acá y nos encontramos cara a cara y yo le grito Omar y Omar que estaba a punto de saltar para celebrar con su gente entendió al amigo que le estaba solicitando una entrevista lo importante que eso era, por eso yo quiero mucho a Omar Viquel y Omar Viquel se apartó de la celebración para concederme la entrevista y ese tubazo que hicimos ahí no se lo pudieron sacar, gracias Omar, ese es Omar Viquel. Igual que recuerdo el año que yo debuté con Benevisión, entro yo uniformado al crujado de Caracas con el botón de Benevisión, Omar se me queda viendo, pela los ojos como decimos en Criollo y me dice estás en Benevisión pero con una buena nota, con un buen feeling, y el pana lo logró, que a mí eso me emocionó muchísimo. Así que te quiero mucho Omar, tenemos grandes recuerdos juntos, Omar era un estupendo compañero de trabajo en esos aviones, en los Reynó, como lo fue Urbano Lugo, mi compadre, mi otro compadre Carlos Hernández, Antonio Armán que era el caballo, Antonio Armán era el caballo de ese equipo. Yo tengo grandes recuerdos de Omar, respeto por su carrera, pero más allá de los guantes de oro que si va o no va al Salón de la Flama, yo me quedo con el ser humano. Omar Viquel es un ser humano extraordinario y que no pareciera que tiene ese montón de guantes de oro ni la canera brillante. Omar Viquel es una nota de presión. Sin duda. Y imagínense ustedes, hay mucha gente que está emocionada con estas anécdotas, Alvin. Ahora imagínense ustedes, imagínate tú, Alvin, lo que va a ser cuando el domingo arranque SRN y todas estas anécdotas que ustedes están viendo acá y muchas más que no hemos podido contar por falta de tiempo, las van a ver en pantalla, las van a ver materializadas y todos estos bonitos proyectos que ustedes seguramente van a disfrutar. Así que... Omar Viquel me dice gracias hermano, no, gracias a ti Omar. No, por Dios. Gracias Omar. Omar, lo que tú has hecho por este país es darle tantas alegrías al pueblo. Gracias por tu amistad, por el trato cariñoso, por no distinguir. Uy, una vez venía saliendo del Parque Miranda y es un loco ahí pegándome con esto y con esto y con esto y con esto y con esto como agradecerte a ti lo que has hecho por Venezuela y con tus amigos en los medios de comunicación. Nos apunta yo con una manta que está cumpliendo el año Antonio Varma. Sí, sí, sí. Ya lo felicitamos. Antonio Varma le gustaba mucho mi frase, dígalo ahí. Por lo que tú le hagas el paseo a Periódico. Miguel Sola decía, dígalo ahí, Pedro Miguel. Pero Antonio Varma se la agarró para él. Dígalo ahí, dígalo ahí, siéntate aquí, vamos a tomarnos algo. Cuando Antonio era el caballo en el hotel del lado. Bueno, ahí estábamos. Gracias a don Antonio para tener un like con él. Él no, si Dios quiere, nos va a conceder un like. No tiene cuenta de Instagram, pero bueno, como muchos otros grandes peloteros como Omar Dahl, hay muchos peloteros que han hecho un esfuerzo sobrehumano por compartir acá con los fanáticos y bueno, ya estamos coordinando para ver si en algún momento los próximos días lo vamos a tener. Así que estamos haciendo todo lo posible y no se lo pierdan. Va a ser un programa muy bonito porque también quiero hacerle un homenaje a don Antonio Varma un Zoom también con todos esos grandes peloteros que han estado a su lado. Yo creo que sería, bueno, hasta Omar debe estar invitado por allí para un próximo Zoom que tengamos con don Antonio Varma. Bueno, ya nos quedan tres minutos, Albi, pero bueno, agradecerte y decirte que bueno, ya vamos a tener un segundo round la semana que viene. Y a lo mejor más porque la pelea buena se prolonga, la pelea de robo. Ajá, bueno, exactamente. Solamente, muchas gracias, muchas gracias por la apoyada que los ha abierto, todo el esfuerzo que estás haciendo. Sé que estás disfrutando este trabajo, pero que además estás quitándole mucho tiempo a tu familia para dárselo a este nuevo medio de comunicación social. Señores, SRN, un canal que va a ser historia, un canal deportivo. Hay muchos amigos preguntando por dónde se van a conectar. eso lo pueden saber en la cuenta de Instagram de SRN. De todas maneras, mañana que los Alberto Hidalgo pasan mañana Héctor Cordillo. No pierdan la oportunidad de preguntarle de todo porque es lo que estoy haciendo de darle a ustedes para que ustedes pregunten. Así es. Este es un producto venezolano, con sentimiento venezolano, hecho por venezolanos, con gente que sabe mucho de diferentes áreas tecnológica, periodística, legal, publicitaria. O sea, que es un canal hecho por profesionales, por gente que tiene muchos años trabajando en los medios de comunicación y todavía mantenemos la ilusión de seguir trabajando, por gente joven como tú que quiere ganarse un puesto y demostrarle a los vejucos como nosotros, bueno, vejucos como Héctor Cordillo, mejor digamos, y como Carlos Alberto y Calito Feo, porque yo estoy en la mitad del camino, pero demostrarle a los vejucos que la sangre joven también tiene, como dicen Colombia, perren, que gana de hacer las cosas y muchas gracias sobre todo a ti y a todos los compañeros que han hecho ese esfuerzo por apoyar esta iniciativa que decía Pafito Hidalgo, esto comenzó como un tobogán para divertirnos y ahora se está convirtiendo en Disney. De verdad que se nos fue de las manos lo colosal en lo que se está convirtiendo el proyecto y yo lo que tengo que decir es que muchas gracias a todos los que le han dado a una familia, haz una mano a la familia Hidalgo, a Carlos A, a sus hijos, a Mariel y a Pafito, a sus nietos, porque esto comenzó como un proyecto muy pequeño, familiar, como un gusto familiar y se está convirtiendo en un moto, créanme que se lo digo de corazón. Muchas gracias. Y yo que te digo que tengo un ojo clínico, te digo que la gente no se imagina en lo que se va a convertir este proyecto SRN por todas las grandes glorias y las grandes personas que son quienes llevan este proyecto. Nos quedan 25 segundos, pero vamos a despedirlo con una narración, Albi. Vamos a despedirlo con una narración. Sí, va. Ah, pero mía. Claro. ¿De qué la quiere? Va, que vuelva y vuelva a boxeo. Béisbol. Que más o menos dame la situación como me dijiste lo de Miguel Cabrero. Igualita, en un contexto X, el que tú quieras, no importa, que salga del alma. Para lo que se lo perdieron, el cuento de Corbanca, de dónde salió esto, lo volvemos a relatar en otro programa, ese cuento es demasiado bueno. Pero en definitiva, estamos ya en la parte final del noveno inning, batea Venezuela contra Estados Unidos, aquí se decide el clásico mundial de béisbol. Venezuela con tres a bordo y dos aos dentro de batear el grande liga a Miguel Cabrera. Viene el lanzamiento, va un batazo grande de a terrenos del centro, la bola y a la etiqueta de Honron. ¡Sí! Honron de Miguel Cabrera a celebrar Venezuela. Ganamos el clásico mundial y con ustedes en la transmisión SRN. Que esa narración se vuelva realidad en el próximo clásico mundial. Albi, mi hermano, se te quiere, esta es tu casa y la semana que viene el segundo round y cuidado, vamos a ver cuántos rounds aguantamos, Albi, ¿oíste? Seguro, ahora te pregunto y a ti para cerrar, todavía queda algo en la cachimba, todavía queda garganta. Todavía queda, y ahora es que queda, ahora es que queda Albi Cedeño para rato, mi hermano, y en SRN lo van a poder disfrutar. Así que bueno, se me cuidan y mañana con Carlos Alberto Hidalgo a la una de la tarde hora de Venezuela. ¿Ok? Regresamos en un periquete, nos vemos mañana señores, se les quiere. Un abrazo para todos, un abrazo Albi. Gracias, fíjate.